El gerente interventor de EPSAS, Humberto Claure, anunció el desembolso de más de 490 mil bolivianos que se adeudaba a la comuna para viabilizar la obra de alcantarillado a favor de las familias del Distrito 7, 11 y 14. ¿Cuáles son las razones para que el bombeo Takachira-Colector Radial esté paralizado? Y uno de los argumentos que ha utilizado el municipio del Alto ha sido que falta un desembolso de contraparte por parte de EPSAS. Esta mañana hemos efectuado el desembolso de los 490 mil bolivianos y ahora van a surgir las verdaderas razones por las cuales ese proyecto está paralizado. Ese proyecto está íntegramente a cargo de la alcaldía, hasta ahora no ha desembolsado el municipio un solo peso y ahora lo que pedimos es que sean transparentes con la población y nos digan en qué tiempo van a concluir las obras. El municipio se demoró 18 meses en contratar una obra que debía durar 8, ya han pasado 30 meses desde esa situación y aún no se terminó.